Pues probablemente llegues al tie-out, pero también ganaras, entonces... Si no te pegas, y tú te pegas alguna, ya te la llevas. Pero ese es el concepto de top fighting al final. Se consigue pegar sin que te peguen. Funciona. Si no, cuando se lo recomienda Michael, a él le funciona. Yo creo que ha sido ese consejo. Vamos ya, juego action, después de tanto memardo. Ya tenemos un 43% del tirón, saco, eh. El respeto, el respeto de la distancia de seguridad. Que en cuanto coge un poquito la ventaja, en cuanto coge ese neutral, pues no lo suelta. Y un poquito, lo que tiene un personaje como Mismin. Que mientras tenga la ventaja, el neutral como tal, pues va a ser un asedio completo. No vean que la imagen lo va a tener. Pero se desenvuelve muy bien Haskell. Con esa Mismin, que tengo mucha velocidad por ver qué tal, eh. Porque es un matchup, un personaje nuevo. Un personaje que hasta no lo hemos visto hasta después de pandemia. Porque es un personaje que salió durante esta etapa, durante la etapa online. Entonces es un personaje que para el jugador que ha estado un poquito más despegado online, lo ha visto. Claro, o sea, igual que ha bajado con Sephiroth o con muchos así. Sí, pero parece ser que por el momento no está teniendo muchos, muchos problemas. No, no, no. Si es verdad que al principio parecía que el escaneo y demás, pero en el momento que ha conseguido ganarle terreno... Sí. ¿Qué es lo que le pasa también a este personaje? Pues que Mar tiene mucha capacidad para el extra, mucha capacidad para cubrir ese borde. Y Mismin sufre mucho. Entonces si Mismin le da un empujoncito, no se va a agarrar. Bueno, ahora es probable que perdamos, sí, efectivamente. Vale, vale. Sí. Tenía un porcentaje alto también, ha conseguido tener bastante bien ese borde. Sí, en cuanto le encanta el salto. O sea, esta es Mismin, ¿no? Que ni ella puede volver ni ella te deja volver. Exactamente. Una vez uno está en el borde, ya es peligroso, ¿sabes? Me va a volver a volver, pero que va. Está castigando muy bien Hasku. SaiBi, F en más, no le ha logrado pillar con el lado bueno. Sí, de calar... Bueno, ahora sí lo tenemos. Es que claro, lo que tiene Mar, es que tú no puedes machacar a SaiBi como un macaco. Claro, tienes que llevarlo en los tiempos perfectos para que pegue con la punta de la espada. Y que pueda hacer el daño que debe hacer, porque si no, no mata apenas. Exactamente. Es un personaje elegante en todos sus aspectos. Pues... Vamos a ver, eh. De momento la ventaja que la tiene Hasku. Que sigue... Que sigue ahí aguantando. Que sigue manteniendo ese dominio del stage. La de buscar el 2-frame con el Daunting. Como... No sé, de contra... Como le saque mucha diferencia... Lo tiene muy, muy complicado para recontarle. Sí. Va... Bueno, ha pedido 2 shields. Sal a buscarlo aquí del mundo. Un buen tensión por parte de Frank Berry. Vamos a ver cómo puede acabar esto. Intentamos buscar un SaiBi. Buen Asmash. No va a ser suficiente todavía. Y... Cuidadito, eh. Cuidadito con la condición de 92% para Frank Berry. Me tiene que quitar ese stock cuando antes, si quiere seguir vivo. No lo saca, eh. No lo saca, eh. No. Casi, casi. Para escaparse. Colobachi se ha convertido en Kalos. De repente ha mutado. Uff. La conversión. Conversión de... Daunting a Aper. Que le deja vendidísimo. Primera partida para Hasku. Muy clean. Muy clean. Muy clean. No, ese golpe, eh. No... No esperaba que fuera... Tarda tanto en hacer recovery. Pero... Pero no, no. No ha podido... No, no ha dado tiempo. Es que se ha quedado tontísima. O sea, Mismin ahora mismo se ha quedado mirando las estrellas en plan. Sí, sí, sí. Vamos a ver... Vamos a ver qué tal si puede recuperarse Flamini. Esto es más repetido. No va a cambiar. Ya sabemos que Flamini tiene la recámara de algunos personajes. Que tiene a esa Bayo. Que tiene a esa... Choco. Pero... De momento va a repetir Mismin. Vamos a ver qué tal. Se sentirá más a gusto con Mismin a lo mejor contra este matchup. Puede ser. Puede ser, puede ser. Y diga... Prefiero no arriesgarme. Es cuestión de esencia. A lo mejor los otros matchups también son bastante incordiosos, eh. Para Omar. Con esa capacidad de disjoint que tiene. Sí, pero muchas veces no es solo el personaje. También es mucho como te sientas con ese personaje. Que a lo mejor... No me siento a gusto... No sé. Cuando Mismin contra Little Mag, por ejemplo. Sí, sí, sí. Por ejemplo. Claro, eso es matchup free. Prácticamente. Pero bueno. De momento se está recuperando. Le está yendo mucho mejor que la anterior partida. Algo es algo. Pero... Está aprendiendo a mantener la distancia. Sí. No quiero que te acerques. Está tanteando mucho más. Sí, sí. No te acerques. No quiero que esa punta de espada se acerque a mí. Sí, sí. Respeta mucho más. Se está respetando mucho más. La verdad, ahora mismo... Ahí hemos BlackBerry. Y eso le está permitiendo. Pues eso, ¿no? Y sumando porcentaje poquito a poco. No se puede ni acercar siquiera. Mira, es lo que decíamos, ¿no? Es que cuando tiene un poquito neutra. Y cuando tiene un poquito esa ventaja. Eh... Pues... Hasta que no vuelva a recuperar Haskell la ventaja. Pues... Va... Va a recibir por todos lados. Pero se acaba de llevar aquí. Hay mucho ahí y lo tenemos. Primer es Cho por parte de Flammery. Se recupera ahora. La verdad que es bastante... Bastante bien. Vamos a ver cómo puede dar la vuelta a esto. Pero... Se está sintiendo agucho. Se está sintiendo muy agucho ahora mismo. Para que se vea. Sí. Es la cosa. Es controlable. Es un control de neutral constante. Aguantar como pueda. La castiga Haskell ahora. Efectivamente. Size B. Tiene que volver ahora a Flammery. Vamos a ver la cobertura del borde. Lo que no se puede permitir ahora mismo Flammery es... Sentirse a gusto. Sentirse cómodo. Porque en el momento... Bueno. Ya lo estamos viendo. No le estoy dejando ni moverse. Sí. Es la cuestión. En cuanto... Claro. Una posición de desventaja. Pues... Puede acabar en el stock, ¿no? Hasta que no lo resumen. Ah... No vuelve. Ahí no vuelve ya. Sí. Yo creo que intentaba buscarlo bastante justito. Pero finalmente no lo... No lo cogía bien. Y... Perdía esa stock que hubiera Flammery. Pero... ¡Uh! Molazo. Lo recibía con las manos abiertas. Con los brazos abiertos. Mejor dicho. Y se lo llevaba. Y ahora pues por una stock entra de por medio. Uff. Cuidado. Es que estaba Haskell ahí buscando. No había el Fmash. Has hablado muy rápido, eh. Con lo del XM. Sí, sí, sí. Es por medio, eh. Cuidado. Es que es lo que tiene... No, que tiene Mar. Tiene dos golpes y te deja... Tiritando. Vamos a ver, eh. Puede intentar leer. Uff. Intentaba buscar ahí. Pero no lo conseguía con el side beat. Y... Sigue aguantando Flammery. Sigue aguantando esa stock que... Quiere sacarle el porcentaje de prueba. Se va a tapando. Lo echa... Lo echa fuera. No quiere detenerlo. No quiere... No quiere... No quiere que esté dentro. Uy. Es que sí. Es mejor. Mejor que esté a la distancia. Y... Sobre todo esa posición... Esa posición de neutra. Prácticamente que el que lo tenga es el que se lleva la stock. Vamos a ver. Esa apia ahora. Intenta buscar con el efectil. Una vez más. Lo que lo sigue. Buscaba con nerf. Lo encargaba muy bien Flammery ahora. Y vamos a ver. Si se lo puede llevar. El porcentaje... Algo. 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 A ver. Algo. Nos podemos ir al uno a uno. Vamos a ver lo que ocurre. Defendía bien. Cuesta mucho, eh. Cuesta mucho acercarse. Ese dragón que no consigue entrar. Ha estado muy muy cerquita. Es que, prácticamente lo se lo hacía muy bien también. Lo voy a ver bastante fácil. ¡Oh! Y ahora sí, el defendil, que le pegaba con el lado bueno, pero que no va a ser suficiente. No sale, no sale. Está aguantando, está aguantando mucho. Vamos a ver cómo lo puede castigar. No va a ser suficiente todavía. Y ya está esto cuanto antes. Que lo intenta, pero todavía no. Ahora sí, ahora sí. O sea, defend. Le ha costado, eh. Tengo que decir, le ha costado bastante. Sí, sí, era de toquecito en toquecito, pero claro, no era ningún movimiento decisivo. O no pillaba en el suficiente borde, ¿no? Para poder llevárselo. Ahora es a posición de desventaja. Vamos a ver si puede salir, efectivamente, logra salir. O sea, polo es muy lenta. Vamos a ver si Hasco puede aprovechar esta ventaja. Bueno, no va a ir recuperarse en plan Mary. Ese graf que no va a ninguna parte. Es que no sé por qué no ha entrado, porque bueno. Sí, sí, ha logrado... Le ha peinado. No sé si ha habido el spot o algo. Cuidado, cuidado, porque las posiciones de desventaja, aunque se saquen mucho porcentaje, puede determinar. Puede determinar mucho, porque ahora mismo Hasco está a golpe, ¿no? A golpe de partida, pero... Pero el hecho de tener ventaja y encima el rage, ¿no? Puede hacer que le pueda dar la vuelta fácilmente y el porcentaje de Hasco, ahí... O sea, el porcentaje de Flammerick ya es suficiente alto para que de un movimiento desafortunado, por así decirlo, se lo pueda llevar. Cuidado, ¿eh? Cuidado, con posición de desventaja. Tiene que volver. Lo van a ir al otro lado, que al otro para su casa. Cuidado. Volvemos al principio, volvemos a... Nos vemos aquí en medio. Yo no quiero... De ultra, pero estoy ante Hasco, que está contra las cuerdas, en cualquier... ¡Uh, uh, 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 uh! Uy, 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 uy. Cuidado, ¿eh? Otra vez Hasco con los aires, va a tratar de buscarlo, va a salir a buscarlo. Tiene que buscar ahora. Por eso, qué ventaja para Hasco. Esta cosa está muy tensa, ¿eh? No sé si puede responder el Fetil. Y se lo va a llevar finalmente... Madre mía, ¿eh? Lo que decíamos, ¿eh? Lo que decíamos. Todo el rato en desventaja. Pero... Te pilla con un rage así... Y te manda. Y te manda. Un gol precisivo... Ha estado muy bien Hasco. Ha estado muy bien. Sí, sí. Ha controlado muy bien. Y no ha dejado respirar para más. También. Cada vez que era la cosa. Me faltaba ese kill move, ¿no? Ese movimiento que... Estaba viéndolo venir bien. La cobertura de borde también lo ha logrado sobrevivir bastante bien. Y nada, pues... Tuve que ahora... Tuve que ahora ver porque... Ahora sí, a pesar de que un 2-0 no refleja lo que estamos viviendo completamente. Está siendo muy close. Especialmente en esta partida. Hemos visto que... Que Transmary se ha recuperado mucho. Y que puede pasar cualquier cosa. Sí, ahora... Si le juega muy bien el neutral como lo ha estado haciendo hasta ahora y... Lo va dominando poco a poco. Creo que... No se tiene ningún problema. Pero claro, estamos hablando también de que Hasco tiene muchísimo, muchísimo potencial. En el momento de coger ritmo, no lo pierde. Y solo va hacia adelante. Es una carrera constante por ver el primero que coge ritmo y el primero que le gana el neutral. Vamos a ver el momento porque el porcentaje que es... Eh... Bueno, medio para los dos. Se están tanteando por ahora. Ahora la suma de porcentaje de Hasco ya deja un poquito en peligro esa primera stock. Vamos a ver... En que... En que acaba la cosa. Es un peligro. Yo estaba buscando el Reed. O el Sideby. Porcentaje muy igualado. Lo que está... Sí. Y si ahora viene esa lucha de borde, ¿no? Esa lucha de borde que puede decidir muchas cosas. Ahora el Sideby otra vez para volver a dejarlo por los aires. Para dejarlo a esa posición de desventaja que... No va a lograr a tiñar bien. Y eso va a ser el primero de estos equipos a perder Frank Merrick. Y que... Bueno, le pone esa ventajita a Hasco. Pues ahora. Todavía queda mucho, ¿no? En esa partida. Pero... Pero por ahora esa ventajita se la lleva... Retablando el Mar de Hasco. Va a tener Frank Merrick que estaba obligada a quitarle esa stock. Pues cuanto antes, ¿no? Para poder otra vez poner las tablas. De momento... Intentan... Se tantean bastante. Están aguantando. Posición de neutral. Para los dos. Al final lo que decimos, ¿no? Un match muy basado en eso. Uff. Se abre más. Puro Fox. Puro Fox. Que te castigo con Azmas. Y... Se logra llevar. No todo van a ser peñetazos. En esta casa. Alguna patadita entra, ¿eh? Ahora, una patadita que otra, ¿no? De luceo. No te lo esperas, ¿no? Te esperas un peñetazo de tu casa, pero... Pero no. También... También va bien de pierda esta mujer. Exactamente. Parece que otra vez volvemos un poquito al juego neutral. Están muy, muy igualados. Con el Flamberry cociéndole un poco de terreno. Poquito a poco, ¿eh? Parece ser... Uff. Pero volvemos a la misma posición de desventaja. Que consigue recuperarse. Bastante bien. Y... Uff. Los intentos dos, ¿eh? O sea... Vamos a ver... A ver qué se puede llevar a esta primera. Esto va a intentar castigarse. Va bien Hasco al borde. El porcentaje que salta ahora para Flamberry, que está en posición... Van de lado a lado. Sí. Intentando buscar siempre Flamberry el espaciarse, pero al buscar el espaciarse al final lo que logra es una posición de desventaja entre la agresividad de Hasco. Claro, Hasco sabe bien que no puede separarse de él. O sea, te va a buscarle de cerca. Y claro, al final lo que puede. Bueno, así la verdad para poder llevarse esa segunda stock. Tiene casi en el bolsillo Hasco. Vamos a ver cómo acaba esto. Se puede responder Flamberry. Cuidadito ahí. Esos combos a distancia segura. Que parece que no, pero... Un golpe mal dado te puede dejar... Es la cosa, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? Que en alto porcentaje intenta buscar la distancia, pero al final acabas de una posición de desventaja porque te ha encerrado. Y de un solo golpe, si ya te deja fuera de stage, pues ya el buen extrafino que tiene Marth, pues eso puede ser situación de stock prácticamente. Acabas ahí a buscar Hasco con el Fer, no va a ser suficiente todavía. Va a lograr volver Flamberry con ese grab. Se lo quita de en medio, lo manda a poner de ventaja. Vamos a ver esa posición de desventaja, va a lograr sobrevivir Hasco. Está dando bastante bien, ahora sí que sí. Lograba leer ese rol hacia adelante. Buah, buen golpe, ¿eh? Buah, buen golpe, ¿eh? Buah, buen golpe, ¿eh? Es un nerf, creo que es un nerf. No esperaba, ¿eh? Lo fuera a matar. Creo que era un nerf con el boloncho. Sí, sí, sí. Imagino que lo que tiene el boloncho. Que mega buenas castañas. Lento, pero seguro. Empata en stocks, bastante ventaja para Hasco. Pero el empate de stocks está ahí. Fue efectivo, que todavía no va a ser suficiente. Pero claro, lo va a dejar muy desprotegido. Va a lograr por ver con ese afi. Lo tiene muy difícil. Tiene que volver, tiene que entrar. Sí, ahora sí que sí. Responde con ese nerf. Esto va a ser victoria por parte de Hasco con un 3 a 0. Un 3 a 0. Yo sí que... ¿Qué es lo que digo? Es lo que digo, ¿no? Sobre todo en la segunda partida. La segunda partida se ha podido ir a uno a uno. Y ahí hubiera que entrar otro gallo. Exactamente. Y en esta tercera partida realmente ha conseguido bastante bien Flamberry aguantarle en los dos últimos stocks. Pero... Y en esta tercera partida se ha podido ir a uno 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 a